amigas buenos días cómo están ya por acá ya es domingo miren mis creyentes mira que es domingo si amigas buenos días de hoy ya es domingo estamos al 24 de febrero y pues ya por acá ya son casi las 11 de la mañana amigas hasta ahorita vengo agarrando la cámara porque pues estaba editando el vídeo de ayer este y pues la huella ya ven que me dormí bien tarde llegamos allá del hospital y pues todo está bien amigas todo 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 está bien yo pensaba que él tenía algo algún problema acá con el corazón porque se empezó a sentir muy muy mal muy mareado con ganas de vomitar se sentía débil y muchos síntomas que me indicaban que era algo de acá y este cuando nos llevamos al hospital y fue algo rápido de que se comenzó a sentir mal y ya ven que andábamos todo todo el día en la calle anduvimos anduvimos todo o sea todo 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 estaba bien ya está ya casi cuando íbamos a venirnos a la casa ya nos dijo que se comenzó a sentir mal así es que nada más ni pasamos a dejar las cosas aquí nada nos fuimos derechito pues al hospital quería yo que me dijeran que todo estaba bien mejor que me dijeran no pues todo está bien a que me estuviera lamentando y pues le encontraron una infección en la garganta pero pues algo pequeño que ahorita voy a ir a la farmacia a que le hagan su receta y es todo amigas así que todo todo está bien y pues sí amigas entonces les doy la bienvenida aquí a su hogar muchísimas gracias por estar por acá muchas muchas gracias por haberle dado clic a este vídeo de verdad que se los agradezco mucho que me vengan a visitar de verdad que que pues me hacen muy muy feliz amigas me encanta que me dejen comentarios me gusta leer sus comentarios que me digan pues que les gusta que no y pues me gusta estar en comunicación con ustedes y pues sí amigas hasta apenas ahorita es que mi esposo y está bajando las cosas del que compramos ayer porque como les dije pues ayer llegamos muy tarde y pues ya no subió nada y quedó todo en el carro y pues apenas ahorita está bajando todo ahorita voy a ver qué vamos a desayunar tal vez pintemos el cuarto amiga la recámara de nosotros tal vez la pintemos ahorita el bueno mi esposo todavía no sé si lo va a hacer o no y voy a arreglar miren tengo todo mi tianguis acá hoy no la ve ropa porque la ve el viernes o el jueves creo que la ve aquí todavía está la comida de ayer porque como nadie nada más llegamos de trabajar y comimos me puse a comentar a contestar comentarios y de ahí nos fuimos a la calle y este y miren aquí están todas las compras que hicimos miren amigas este es el arroz yo compro el arroz así grande para que me dure muchísimo tiempo y acá aún miren este es el ajo que yo utilizo también miren ya viene limpio ya nada más para usarle para usarse pero yo lo congelo para que no se me echa a perder porque la primera vez que utilice que lo compre se me echa a perder porque nada más lo puse en el refrigerador así es que ahora yo lo congelo y me dura mucho 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 tiempo y esta bolsa es de 3 libras y cuesta como 8 o 9 dólares y este pues ya amigas aquí está todo lo que compramos allá de aquel lado allá en el garaje o sea que todavía están bajando las cosas algunas cosas se vienen para acá arriba otras se van al garaje voy a limpiar aquí amigas porque pues está el mugrero horrible ahorita me voy a poner a limpiar para que esté limpia aquí la casa en lo que mi esposo te voy a preguntar a ver si si va a este a pintar la recámara o no y le voy a hacer café yo creo que voy a querer café por acá a mí no me gusta el café casi a mí no si tomo café pero a mí me gusta hacérmelo yo con el café porque este café a mí se me hace muy 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 fuerte y yo nada más le pongo una cosita nada casi nada de café porque el café nomás no 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 y pues si amigas entonces déjenme voy a hacer esto y voy a voy a hacer el café mi esposo voy a asalinar también yo algo aquí rapidito y ahorita nos vemos ok amigas están ando por acá en walgreens vine a buscarle la medicina a brando y ya lo fui a pedir ya nomás estoy esperando a que me llamen está haciendo mucho frío amigas y yo nomás me puse este suetercito es que ayer me puse dos chamarras y me veía todo así y este y pues ahorita nomás me puse este suetercito pero si está frío afuera y ya que ando aquí voy a buscar el jabón que a mí me gusta utilizar para lavarme el rostro ahorita se los voy a enseñar pero déjenme voy a concentrarme y hoy me concentra se me mandó mi esposo a buscar algo aquí para mí espérenme un poquito amigas ya salí de walgreens ya me dieron el medicamento de brandon este no seguir grabando porque ya me dio cosita y mucha gente ya cuando iba a pagar y hasta vengo aquí a la tienda del dólar porque mi esposo me encargó algo de aquí también y pues me quedé de pasadas es que voy a pasar está enfrente y enfrente está walgreens y aquí está la tienda del dólar pero no hay carritos no hay carritos miren ya llegó pascua por acá también apenas que se fue todo lo del 14 de febrero es apenas este fin de semana que pusieron todo lo de pascua porque no miren todavía no lo habían puesto hay tantas cosas bien bonitas y por solamente un dólar todo lo de acá pero pues bueno vámonos no viene a eso no viene a este dólar de aquí yo no había venido está cerquita de la casa también pero yo no había venido miren creo que eso de acá es nuevo miren eso qué manza de por acá sí creo que eso es nuevo vámonos vámonos a ver oh miren eso de mí esas bolas decorativas por un dólar solamente por un dólar solamente a ver esto qué es oh miren son como cuadritos en acrílico también creo que son nuevos no los había mirado ya y oh miren esas plantitas de acá oh miren esto es lo que yo quería desde el año pasado yo quería estas suculentas a ver miren los cactus también miren qué bonitos están pero no 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 me veía porque yo no vine a comprar esto ahorita no no vámonos amigas vámonos aquí es muy peligroso andar aunque todo cuesta un dólar pero de todos modos luego me lleno de tanta cosa y pues no vamos a buscar lo que vino a buscar mejor ahorita nos vemos ok ok amigas ya llegué aquí a la casa vamos a ver qué andan haciendo por acá y andamos ya vine miren 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 que tal se ve el color qué tal se ve el color miren amigas el color se les hace a ustedes supuestamente era el más blanco que había pero ya no para todo será por el verde de abajo porque se me hace como que grisoso pero bueno está bien de todos modos verde de este blanco ahorita vamos a ver qué tal se ve en esta pared de acá bueno porque ahí se mira grisoso mirá bien se ve como gris pero pues a ver qué tal queda ahorita ya cuando bueno se ve gris pero pues bueno vamos a ver ahorita ver cómo queda al final aunque amigos vámonos para acá arriba porque acá arriba tengo muchísimo tiradero y voy a limpiar que les dije ahorita ya mi esposo está pintando debajo a ver qué tal queda me encantan las escaleras sí 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 si amigas ya está pintando en el cuarto y pues ya a ver cómo queda y este mientras me voy a poner a limpiar arreglar todo el mandado a ver qué que sale por acá h si amigas ya me voy a tomar de ok no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 dos, que pues son los que más utilizo y esta creo que va así y esta venía con esta, yo siempre compro de estas de acá, miren de estas del dólar pero voy a estar utilizando hasta que venía aquí y de todos modos, miren esta del dólar que yo siempre compro, queda también perfecto, miren amiga, está fuerte ese pegamento ok, por eso es que me gustó y pues por eso la traje ahora ok, vamos a ponerla aquí miren que tal eh miren, se mira bonito miren y como les dije ayer, eso también pues lo pueden estirar esto déjenme lo voy a hacer no se me vayan a caer ok esto de aquí se puede abrir así y pues lo pueden poner así pero como mi espacio aquí del zinc es muy pequeño pues yo lo voy a dejar así miren y sirve y sirve de que ya quito todo esto de aquí miren oh hubiera echado este verdad ay Marta a veces no piensas ok pero bueno de todos modos para ver que tal me gusta así si me gusta así pues ya tiro todo esto de acá y si no pues vuelvo a regresar a a la manera de tradicional de como lavamos los traces bueno al menos yo así siempre los he lavado desde que estaba chiquilla pero pues me gusta se mira limpio se mira bien miren pero pues si amigas entonces vamos a ver que tal funciona y ya les estaré diciendo ok amigas quería comer algo pero mejor vamos a ver vamos a dar un vistazo por acá ahí ya la ve mis uniformes miren ya la ve mis uniformes ya están limpios para la mañana para la mañana para la semana pues ya vamos a estar listas para comenzar otra batalla más otra semana más y pues si amigas vamos a ver para acá a ver como como está el asunto por estos rumbos a ver como va el color oye aquí está tan 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 miren quien anda por acá está greñuda hoy andamos todos greñudos todos fodongues eso es de verdad si porque hoy es día de limpieza que tal queda Avila se me era grisoso si hubieras abierto la ventana pues para que se salga el olor está frío no no está frío no está bien caliente aquí puede ser quemado con el frío se seca más rápido que le entre el aire quieren ver amigas miren vamos a ver qué tal queda acá no es que está súper reducido aquí pero miren ya le vas a dar otra pasada o ya no ya le di dos pasadas ya le di dos pasadas ya nada más necesito moverlo mueve acá atrás para poder darle aquí se mira una línea miren miren la diferencia amigas así es el color es el white silk creo decía yo no me acuerdo como decía pero luego les enseño el papelito y pues sí amigas así es como está quedando miren todo el tiradero por acá miren cómo está pero pues bueno ahorita les sigo grabando ok amigas uy a ver si no me caigo por venir de chismosa este vamos acá afuera amigas porque saben que a mi hermano le faltó este le faltó poner una varilla aquí y pues vamos a miren cómo hay de nieve acá atrás miren muchísima muchísima nieve hay todavía por acá atrás y ahorita le voy a decir a mi hermano a ver cómo le le ay me ando cayendo por acá ay cómo te atreves mira 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 si amigas le ando ando acá atrás y le voy a decir a mi hermano que me diga cómo le voy a hacer aquí porque no le entiendo uy mira cómo está la nieve mira mira cayó mucha nieve pues tú me querías tener amarrado allá luego huyiste mira entonces ok amigas ahorita nos vemos ok vamos a ver aquí qué es lo que lo que vamos a hacer ok si mira amigas tenemos un dilema acá con la pintura que se mira morada así se mira como lila miren si ven la diferencia allá arriba ya no se ve ni gris ahora se mira morado ay no puede ser mejor vamos a cambiarla que usted no la cambia no se ha completado pues sí no es culpa de nosotros nosotros pedimos un color porque miren amigas este es el color que está y este es el blanco miren si pueden notar la diferencia si nada más aquí se mira la diferencia aunque abajo ya está feo el color pero ay dios mío miren qué tal si se ve morado miren si ven allá arriba miren ahorita vamos a ir a low a ver qué nos dicen porque ese no es el color que yo quiero amigas cómo están estoy poniendo mucho frío está resbaliza ahí va está resbaliza todo miren no se ve no quiere hasta la cámara le dio frío amigas porque no se quiere enfocar siempre no nos dan lo que queremos otra vez vamos aquí al low porque si vamos a regresar esa pintura amigas no es no se puede no se puede no es el color que queremos espérense no amigas ya ya la cambiamos ahora sí a ver el color ojalá y que ahora sí nos den el color que queremos amigas ya me de vergüenza y aquí ya me conocen ya me preguntan y qué haces con tu camarita porque todo el tiempo traes tu cámara ni modo es que le digo es que traigo a mis amigas conmigo traigo a las amigas pero pues ya nada más vengo y ya me saludan en la cámara ya todo y ahorita los otros dos muchachos que siempre están acá siempre quieren salir en el video y yo toda greñuda amigas toda fodonguise pero pues bueno vamos a a ver ahora sí ojalá y que ahora sí agarremos que nos den más bien que nos den la que queremos era la ultra white ¿verdad? sí ahorita le vamos a decir que queremos una blanca bonita porque hay muchísimas miren como ayer les enseñé hay muchísimas blancas pero pues ahora para saber cuál es el blanco adecuado miren extra white esta oh esta era esa era ajá creo que sí esa era deja vamos a preguntarle al señor a ver cuál se mira que sea la más blanca ok amigas ahorita nos vemos ok amigas ya salimos de aquí de Lowe's ya nos cambiaron una pintura ya nos cambiaron la pintura ahora sí creo que ya es la blanca porque le dije al señor que queríamos la ultra ultra white y creo que ya es ahora que lleguemos a la casa se los voy a enseñar uy hace mucho frío hace mucho frío y está corriendo el aire es super frío super helado pero pues ya por lo menos ahorita nos vemos en la casa ok ok amigas la hora de la verdad a ver oh miren si pueden notar la diferencia el blanco y el otro que se mira como lina miren si pues ya cambia la cosa jajaja parece que nos pueden escoger una pintura blanca jajaja blanca jajaja no amigas es que ayer cuando fuimos el muchacho que estaba ahí le dijimos que ocupábamos una pintura blanca y este y dijo el que él no sabía que porque él no trabajaba en esa área así es que eh si cuando fuimos ahí le dijimos que queríamos una pintura blanca y el el muchacho dice no es que yo no sé yo no trabajo en esta área así que se las voy a hacer pero yo no sé cómo queda y este según él la hizo y todo pero no no fue el color que porque ayer todas las personas se reportaron enfermas y que nadie fue a trabajar y que quién sabe qué y pues nos dio el color que no que no era de por sí es difícil amigas elegir un color porque no es porque uno dice oh quiero un color blanco y ya va y agarra el blanco no porque tienes que agarrar los papeles bueno ya saben que uno cuando va pues tienen que agarrar los papelitos y decirle quiero este color pero hay tantos blancos que la verdad que no uno no sabe ni cuál elegir no sabe de verdad que es bien difícil pero pues bueno poco a poco se va aprendiendo nadie sabe nadie nace sabiendo y pues si amigas ya se me va a acabar esta pila la voy a ir a cambiar ahorita nos vemos ok amigas como están ya regrese por acá ya por acá ya son las 9 amigas ya son las 9 de la noche ya es bien tarde mi esposo todavía no termina de de pintar ahí abajo ya ven que fuimos a regresar la pintura se le fue mucho tiempo en todo eso así que ya es bien bien tarde ya anda bien cansado también el mañana regresamos pues ya a la rutina y este o les voy a enseñar amigas también me ayudó a poner las cortinas miren así es como quedaron es esta de aquí de en medio así es como se ve miren si me gustó quedó bien mañana se las enseño bien ya con tiempo pero pues si quedó muy bien me gustó muchísimo me encanta como se mira y como les digo pues ya por acá ya son las 9 y ahorita ya me voy a poner a trabajar un poquito de a todo lo que hago los domingos para el trabajo y voy a comenzar a editar este video para ya comenzar a subirlo también dejarlo subiendo toda la noche y pues si amigas yo creo que ya me voy a despedir porque pues ya se me acabó mi día ya nada más voy a hacer pues eso pegarme ahí en la computadora como una hora y ya de ahí me voy a bañar los niños ya se bañaron y ya voy a ver si le hago lunch a mi esposo también todavía no sé pero pues bueno amigas muchísimas gracias por haber estado por acá muchas gracias por haberle dado click a este video de verdad que pues les agradezco muchísimo que me hayan venido a visitar una vez más y pues amigas si Dios quiere nos estamos viendo en el video de mañana o al próximo video ok bye bye